el evento de money in the bank es el evento de la cronología de ww network más importante de la compañía money in the bank es el evento en donde va a representar la lucha de las dos marcas pero antes de eso hubo combates en este evento donde fueron cancelados a último minuto o combates que fueron restablecidos para integrar a otro participante a que entre en este tipo de combate el día de hoy te voy a nombrar tres luchas más representativas en donde money in the bank tuvo que cambiar rápidamente para que el evento no se arruine por completo vamos a comenzar este top con la lucha de cn punk contra john cena en money in the bank 2011 en esta rivalidad se contaba la historia de que pong había ganado una oportunidad para enfrentarse ante john cena por el campeonato de la wwe el money in the bank de ese año se celebraba en la ciudad de chicago illinois ciudad donde cn punk había nacido en el round donde pong había ganado una oportunidad por el campeonato de la wwe había anunciado que el día 17 de junio del año 2011 se iba a ir de la compañía con el campeonato mundial de la empresa toda la fanática estaba sorprendida y sobre todo estaba muy emocionada después de unas semanas se había hecho la famosa pae bonk donde cn punk había sacado sus verdades contra la empresa de beans kennedy man man esto haciendo que beans haya prohibido o mejor dicho haya suspendido a cn punk de manera indefinida haciendo que pong se pierda money in the bank y se vaya de la compañía sin haber disputado un combate final dos semanas antes de money in the bank wwe había anunciado que cn punk estaba suspendido y también habían anunciado que iba a haber un combate en donde el ganador se iba a enfrentar a john cena en money in the bank el combate se realizó y el ganador fue alberto del río john cena versus alberto del río era la lucha que se iba a disputar en money in the bank 2011 la wwe había ingeniado toda esta historia para que al final haya sido cancelado esa misma noche por parte de john cena diciéndole a beans kennedy man man que quiere enfrentarse ante cn punk por el campeonato de la empresa la historia ya lo conocen cn punk volvió de nuevo a la wwe a una semana antes de money in the bank beans kennedy man man quería que firme el contrato para que vuelva a estar en la empresa por unos años más pero cn punk había roto ese contrato haciendo que esa lucha de money in the bank haya sido una de las luchas más reconocidas a nivel mundial cn punk con john cena por el campeonato de la wwe en money in the bank ha sido la lucha que hasta hoy en día es la más reconocida entre todos los fanáticos de la empresa un año más tarde en money in the bank del año 2012 mickey guerrero había anunciado una lucha de money in the bank para el programa rojo en donde iban a estar solamente ex campeones de la wwe entre ellas estaban chris jericho john cena ken y el big show vicky guerrero estaba anunciando esta lucha como la mejor de todas del pague por ver la empresa había favorecido tener a cuatro participantes por primera vez en su historia pero entre ellos estaba john cena una de las super estrellas que todos los fanáticos ya estaban apuntando de que él iba a ganar el maletín durante la noche de money in the bank del año 2012 el miss había regresado de una inactividad que tuvo ya que estaba filmando películas en ese tiempo y había anunciado de que él iba a estar en money in the bank 2012 en la lucha de escaleras toda la gente se sorprendió con el anuncio del miss y vimos al miss de regreso en los cuadriláteros a una suerte después a pesar perdió ya que todos los fanáticos habían acertado john cena había ganado el money in the bank y un día después había anunciado que se iba a enfrentar a cm punk en el episodio 1000 de raw nos vamos ahora a dos años más tarde en money in the bank 2014 pero antes de este evento de money in the bank estamos a una rivalidad que se está enfrentando ken contra dani ryan dani ryan tenía molestia de su hombro y tenía que irse a hacer una operación tras esto tenía que dejar el campeonato de la wwe y sobre todo se había anunciado que ken iba a tener una lucha individual pero esto no sucedió la lucha de money in the bank había sido cambiada a una lucha de escaleras por el campeonato mundial de la compañía en donde estaba vacante por culpa de daniel ryan la wwe hizo un drástico una historia muy ingeniosa en donde pondrían a john cena a ken a randy orton y a etc de luchadores que estaban disputando este combate la wwe hizo una gran historia daniel ryan fue separado del de la compañía por el momento ya que estaba haciendo su cirugía superación en el hombro para luego regresar a la empresa mientras tanto john cena se coronaba como el campeón de la wwe inesperadamente si esta historia hubiese proseguido daniel ryan hubiese perdido el campeonato ante la bestia encarnada brock lesnar ya que la compañía había afirmado que daniel ryan iba enfrentarse ante la bestia en summerland 2014 tras el espojo de los campeonatos de daniel ryan john cena fue el responsable en ser torturado por brock lesnar y bueno amigos este vídeo finalizado si este vídeo te gustó dale like suscríbete y compártelo y activa la campanita de notificaciones para más vídeos como éste esto fue deportes y luchas no fumen hasta la próxima